En una canasta vieja te regresó el corazón Porque no valía la pena ni siquiera comprar un cartón Con tus cosas y el retrato hice una gran quemazón Solo me quedo para rato tu dichito sin sal y sangrón Poscuicuiri, Poscuicuiri Me tenías hasta el copete con tus cuicuiri Poscuicuiri, Poscuicuiri Para todo y hasta que se me pegó Ahora si me prefieres, Poscuicuiri Y de celos te mueres, Poscuicuiri Si de veras me quieres, Poscuicuiri Poscuicuiri, ya aquí todo acabó Hoy te miro cara a cara pa' tirarte el corazón Como alguna cosa rara que una vez incendió mi pasión Quien es risa, quien lloraba, llora, llora, quien se rió Quien dijera que cambiaras, con el dicho antes tu llora yo Poscuicuiri, Poscuicuiri Poscuicuiri, Poscuicuiri Y aquí todo acabó Poscuicuiri Poscuiri